Dejémonos sanar por el Señor. Sáname Señor con tu Espíritu. Sáname Señor. Sáname Señor con tu Espíritu. Sáname Señor. Sáname Señor con tu Espíritu. Sáname Señor con tu Espíritu. Y déjame sentir. Y déjame sentir el fuego de tu amor. Aquí en mi corazón Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor. Aquí en mi corazón Señor. Lávame. Lávame Señor con tu Espíritu. Lávame Señor con tu Espíritu Lávame Señor con tu Espíritu Lávame Señor con tu Espíritu Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor Transformame Señor con tu Espíritu 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor Lávame Señor con tu Espíritu 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 Transformame Señor con tu Espíritu Transformame Señor con tu Espíritu Transformame Señor con tu Espíritu Lávame 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 Señor con tu Espíritu